Es que así es, se ponen nerviosos, ellos no conocen al profe, luego están tres profes, los quieren intimidar, entonces no pasa nada. Mucha gente ha llegado y me dice, profe, es que mi hijo no hizo nada. A ver, casi me quiero ver. Entonces, ese es el problema. Que ellos poco a poco tienen que ir venciendo ese temor a enfrentarse a alguien, a estar enfrente de alguien que les va a servir. Una corta pasada en la escuela. Pase enfrente y hable de un tema. Y yo le digo, no, que estaré súper paciente, estoy bien, pero... Y todo pasaba fácil. Pero yo decía que iba a las doñas negras, iba a los cinco, los joyas cauca. Entonces, algunos papás, si se acuerdan, si todavía son de mi edad, se acuerdan de los joyas cauca, había ahí en el río, en el río. Después de los joyas cauca, las ruenas negras. Y cuando entré al agua, ahí se dio el karate, ¿no? Entonces, como desde la prepa hasta la primera ciudad. Me pegaron bien, pero ya fue. Y después me fui a Mochis, porque aquí peleábamos. Y había unos de negro que siempre nos pegábamos. Y cuando me fui a Mochis, ¿dónde vienen de Mochis? Cuando me fui a Mochis, busqué la escuela, a ver dónde están. Y después, cuando entré al final, aproximadamente hace 20 años. Y ahí es donde empezó mi carrera de última noche. Número 4. ¡Uno! Número 5. Número 5. ¡Uno! Número 6. ¡No! 1-2-2-3-1-2-1-3-1-3-1-3-1-7-1-4-1. Número 8 No Número 9 No Uno Número 10 No No ¿Quién viene con usted? ¿Nadie? ¿Está bien solo? ¿Está bien solo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Le iba a decir un comentario No sé si Pero usted decía Ve traigo mi niño a entrenar ¿De quién es alguien usted? No, pues del maestro Elías Ah no, que el maestro Elías Todavía viene aquí Por la trayectoria que trae el maestro Elías Y por la capacidad que tenía Lo mismo quiero hacer yo Pero aquí es un poco No, no, no No, no Ah, esa es una Yo voy a tocar Vámonos Vámonos, vámonos Háganse La posición Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Seis Cuatro Cinco Seis Firme Hace tantito para adelante Cuatro esquinas en un solo tiempo ¿Listos? Uno Dos Una Una No, no. 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 No, no.